Hola, ¿qué tal? El día de hoy realizaremos una pequeña demostración de cómo utilizar nuestro electrodo inalámbrico de HANA junto con nuestra aplicación. Antes de comenzar a utilizarlo, necesitamos realizar la instalación de esta aplicación en nuestro celular. Vamos a buscarlo en la tienda de aplicaciones como HANA Lab. Le damos a buscar y aquí nos va a aparecer. Instalamos la aplicación. Se instala bastante rápido. Y vamos a revisar qué nos trae nuestro electrodo. Cuando recibamos el electrodo, dentro viene la política de garantía, una guía rápida de instrucciones, el certificado de calidad del electrodo. También encontramos unas soluciones de calibración de pH 4, pH 7, la solución de limpieza, una solución para almacenamiento y la solución para el llenado del electrodo, que es solución electrolítica de cloruro de potasio. Para encenderlo, vamos a apretar en nuestro botón de operación. La aplicación va a buscar el electrodo. Aquí ya nos aparece. Lo conectamos. Y ya lo podemos utilizar. Nos dice en la aplicación que la condición de este electrodo es estable. Y ya podemos realizar nuestra medición. En este caso va a ser en una muestra de agua de la llave. Colocamos el electrodo y debemos esperar a que en la aplicación nos aparezca la leyenda estable. Esta aplicación también nos da la opción de calibrar nuestro electrodo con las sustancias de referencias, las soluciones de referencia, en el kit que nos entrega. Podemos utilizar esta aplicación en el modo básico, que nos va a mostrar solamente la lectura de pH, la lectura de temperatura y cuando nuestras lecturas ya se encuentren estables. Si requerimos más información, la aplicación nos presenta otras opciones. Por ejemplo, tenemos la del modo GLP simple, donde vamos a observar la fecha de la última calibración, los valores de la pendiente y el offset. También tenemos el modo GLP más completo, donde vamos a ir observando todas las calibraciones que se realizaron en este electrodo, además de la información que ya les había mencionado antes. Tenemos el modo de gráfica, nos va a mostrar una pequeña gráfica de la temperatura y el pH. Y el modo tabla, donde nos va a mostrar la información de los valores de pH, de los milivoltajes, la temperatura y la fecha en la que se realizaron los análisis. Todas estas opciones nos van a permitir convertir nuestro teléfono inteligente en un medidor de pH que podamos utilizar en el laboratorio o en el campo. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar con nosotros.